Barea, cabrón, nosotros somos los más duros, oíste Todo lo que se quiera tirar, que se tire, cabrón, que esto está llano Dile, dile, dile Cabrón, aquí nos capeamos feca, oíste Está claro, cabrón Rompe En esto sigo intacto, man arriba, que esto es un asalto Enemigos saben que tengo unos cuantos Con lo mismo de siempre, Dios me cuida con su manto Cabrón, que sigan tirando, pero vuelve y me levanta Aquí se muere, cabrón, todo el que cruza la raya Dicen ser leales, pero nunca dan la talla Nunca se midan conmigo y menos en una batalla Porque yo soy el nene que siempre lanza y no falla En esto ya yo estoy becao, te vamos a darnos caos Sigue mordido, porque le pase por lao Cabrón, ninguno de los míos se han virao Cada vez que yo salgo con este piquete, chicos me dicen guau Yo sigo en la mía, pero cabrón, nadie me la ha dado Dentro de los botones comandando dime Raú Que dentro de poco ya vamos a estar pegados Porque nazis pa' la fama, pa' no seguir atrasados Ninguno me llega, porque sigo pillo Andamos en la calle, pero jalando gatillos Cabrón, esta vez te aseguro que yo me muero mío Me dicen la bestia partiendo los estribillos Corre a Luis Butón, más de 100 en los anillos Con los fajos de billetes dentro del bolsillo Si te pones bruto, te trancamos los pestillos Y si vienes tu combo, te paseamos los cepillos Ninguno me llega, porque sigo pillo Andamos en la calle, pero jalando gatillos Cabrón, esta vez te aseguro que yo me muero mío Me dicen la bestia partiendo los estribillos Corre a Luis Butón, más de 100 en los anillos Con los fajos de billetes dentro del bolsillo Si te pones bruto, te trancamos los pestillos Si vienes tu combo, te paseamos los cepillos Cabrón, sigo puesto pa'l problema Tu en ti se ven, cabrón, de verdad que dais pena Dentro del infierno seguro, cosquema Me pusieron delante, cabrón, pa' darte condena Esta gente sigue encantando, pero sin sangre la pena Proto me reconocen, pero por toda la fera Yo soy el más duro, me dicen la nueva era Yo ya mismo pegado y ustedes sentado en la escalera Matando los tiros, van directo a la calcanta Si me ven de frente, te aseguro que se achanta Uno promociona el tabaquito cuando canta Y el otro me está roncando y no mide ni media planta Cabrón, porque yo me monto, hoy parto las pistas Y dentro de poco estoy en las mejores listas Esta gente me tira mierda y por eso se creen artistas Yo ya mismo postreo con todas las putas en la revista En esto subo intacto, man arriba, que esto es un asalto Enemigos saben que tengo unos cuantos Con los mimos de siempre, Dios me cuida con su manto Cabrón, que sigan tirando, pero vuelvo y me levanto Aquí se muere, cabrón, todo el que cruza la rella Dicen ser leales, pero nunca dan la talla Nunca se midan conmigo y menos en una batalla Porque yo soy el nene que siempre lanza y no falla Dime, Rao, cabrón, que nosotros nos vamos a caer con totas a lo temprano, ¿no? Los más duros con los mercenarios, cabrón Déjame correr la pista pa' que se orienten, ¿oíste? Que los voy a dejar soltar ahí un par de barras, cabrón En esto yo sigo invito, estamos puestos pa'l conflicto Tírate conmigo, cabrón, que a la música yo sigo adicto Las prendas si quieres te las confisco Ustedes son payasos, mejor métanse pa'l circo Como yo no existen dos iguales Tengo las curas de los males, rompiéndole instrumentales Por más que sigan tirando, no esperen que me resbales Respeto por delante y la humildad es lo que equivale Nosotros somos los más duros, ¿oíste? Dímelo Rao, dímelo Jota Que nosotros somos los que las tenemos prendidas en la calle, cabrón No tienen que llegar a estos niveles, tienen que respetarlos, ¿oíste? Porque si no se las vamos a dejar a estrellar San Pablo, ¿oíste? San Pablo, ¿oíste? Oh boy, you ain't that one, this one